Bueno, Fernando, un día muy especial para un cabañero, siempre el día del remate, con mucha expectativa, con mucha intriga, me parece que colmó todas las expectativas, toda la venta. Sí, la verdad que sí, muy buena, muy ágil y con muy buenos valores. Así que contento porque nos acompañó gente que siempre nos acompaña y algunos nuevos que se agregó. Hablaba con José Pardo la importancia de que vinieron los toros de Tandil, pero también vino gente de la zona de Tandil que conoce los toros y que vino a buscarlos. Sí, sí, muchas. Te diría que casi la mitad de los toros se van para Tandil de vuelta. Así que bueno, eso es una satisfacción, que la gente nos siga. Seguramente que con tu hermano siempre en la noche anterior harán un papelito a ver cuánto tienen que hacer los toros. ¿Superó mucho? No, sí, la verdad que sí, este año sí. No pensábamos que iban a hacer lo que hicieron. Pero bueno, la gente los pagó, el plazo ayudó, los toros estaban lindos. Esto, bueno, qué sé yo, no tiene muchas explicaciones, pero bueno, hoy la hacienda también vale, qué sé yo, será. Y la gente, los toros los va conociendo y va, hasta ahora parece que funcionan. Justicia, cuando los toros están bien, yo digo que el público es el fiel soberano a impartir justicia con los animales. Sí, sí, si vos haces las cosas bien, la atendés a la gente, atendés a los animales, los preparás, siempre tenés tu recompensa. Tarda, a veces tarda en llegar, pero bueno, cuando llega hay que recibirla. ¿Cuánto hace que vienen acá? Acá hace 14, 15 años que traemos a los de Iguala. Empezamos trayendo cuando remataba Juan Tomás y bueno, después seguimos con Juanchi. Y primero traíamos los que nos quedaban y ya hace 4, 5 años que traemos lo mejor de la producción para acá. Gracias y felicitaciones a toda la familia. Bueno, muchísimas gracias Mauricio y bueno, esperemos seguir así.